Buenos días a todos, primero que nada darles la bienvenida, un gusto que nos estén acompañando agradecer a la Sociedad de Criadores de Jerefo del Uruguay, Nicolás Yo, presidente y a la directiva por habernos elegido para tener esta jornada bueno, la jornada va a presentar, va a ser sobre cruzamientos en cría en un ambiente desafiante acá en el establecimiento, un poco fue el título que le pusimos y vamos a abordar prácticamente dos temáticas en ese marco vamos al principio a presentar la empresa y después cómo utilizamos la raza en el sistema para obtener mejores beneficios la empresa está acá en el departamento de Maldonado nace en el año 1990 por el gusto de mi padre sobre la cría de animales comprado un pedazo de 70 hectáreas y bueno, después se fue desarrollando acá en la novena sección hasta llegar a 1.330 hectáreas con un índice coñat 59 prácticamente todo campo de sierra, 88% es campo natural con un índice coñat 54 y la parte de pasturas es un 12% con un índice coñat de 92 como habrán visto en la llegada son campos de sierra que bueno, dentro de esas 1.330 hectáreas el 30% es monte serrano que proporciona abrigo en invierno y sombra en verano en la parte de campo natural los cursos de agua son cristalinos no se cortan, no tuvimos problemas en la seca y en la parte de pasturas implantadas utilizamos el sistema de agua en parcela con bebederos móviles la parte de recursos humanos es muy importante para nosotros dado que es una empresa familiar, trabajamos mi padre y yo mis hermanas están en el rubro de la salud una es médica dermatóloga y la otra es nutricionista y es muy importante la gente que nos acompaña en el campo el personal de campo que ya hace bastantes años que está con nosotros es un personal estable que nos acompaña en todo momento para que los trabajos salgan como queremos después lo otro, bueno, tenemos una cuadrilla de mantenimiento de las mejoras fijas ya desde hace bastante tiempo la parte de alambrador es también para el mantenimiento y la parte de la contratación de servicios para las pasturas se hace a través de la cooperativa Calai básicamente ese es el marco de la empresa la empresa está dividida en tres fracciones como decía, en Abra de Perdomo que son 70 hectáreas donde llevamos las vacas de invernada a engordar y las vacas de último ternero en Valdivia que es acá a 13 kilómetros que es todo campo natural son 680 hectáreas donde tenemos el ganado multíparo y acá en la coronilla donde estamos ¿qué realizamos? bueno, acá tenemos la parte del estete precoz la recría de las hembras, de las vaquillonas y en la parte de campo natural tenemos las vaquillonas preñadas que bueno, van a ser vacas primíparas es lo que tenemos acá en esta fracción que sería la fracción intensiva de producción el sistema de producción bueno, en lo que es la cría vacuna utilizamos las razas tanto Hereford como Averdinangus colorado para lograr el careta colorado y lo que producimos son vacas gordas para frigorífico y vendemos los terneros machos tanto a veces enteros como castrados y el excedente de hembras la venta es dependiendo un poco la situación pero generalmente es repartida entre el otoño y la primavera lo que tiene que ver con la cría de ovinos tenemos como raza madre la Corriedal y aplicamos el cruzamiento con el Hampshire Down el Caramora para cruzamiento terminal con el objetivo de vender los corderos en las ferias de fin de año por el tema del precio de la lana la idea es ir por absorción quedándonos con la raza Caramora para solo producir carne también tenemos una majada de ovejas negras y estamos, fumo de los primeros en anotarnos en la asociación de criadores de ovejas negras del Uruguay y bueno, en esta zona hay bastantes predadores zorro, estancho jabalí entonces para ello utilizamos para cuidar un poco la majada lo que son los burros y las llamas también tenemos una tropilla para jineteadas tropilla a la guardia vieja y estamos en la asociación de criadores de caballos de jineteadas del Uruguay en la Aru bueno, acá hice un resumen de las tecnologías que aplicamos en el establecimiento que hemos ido aplicando a lo largo de los años realizamos una planificación anual de trabajo ajustamos la parte de campo natural depende de cómo venga el año la carga el destete precoz lo tenemos como herramienta estructural tenemos bastante experiencia desde el año 2008 que venimos haciendo destete precoz arrancamos con una suplementación diaria sobre pasturas mejoradas y bueno, últimamente incursionamos en la tecnología del autoconsumo a corral y utilizando para pastoreo sojas de pastoreo y bueno, este año pasado hicimos sobre achicoria y trébol rojo pero este año que viene vamos a volver sobre las hojas de pastoreo que nos han dado muy buen resultado para esa categoría bueno, la recría invernal hacemos sobre pasturas mejoradas suplementamos la hembra en el primer invierno en las pasturas incorporamos el agua en parcela con beberos móviles lo que ya dije la parte de sanidad estamos asesorados por el veterinario Mauricio Alonso que bueno, nos hace toda la parte sanitaria revisación de toros inseminación a tiempo fijo nos ayuda a elegir la genética y nos hace un calendario anual para la sanidad del rodeo estas me parecieron las tips que más o menos más relevantes que hacemos en el establecimiento el resultado físico bueno, desde el año 2008 se llevan resultados tanto productivos como económicos financieros a través de distintas planillas y distintos programas nosotros cuando calculamos los indicadores hacemos la superficie de pastoreo ganadero que quedaría en 1080 hectáreas ahí yo lo que hacemos con el grupo CREA al que pertenecemos le sacamos la cuota aparte que le asignamos a los equinos en el pastoreo de campo natural la carga promedio del establecimiento son 0.75 UG por hectárea el campo natural 0.66 lo que nos dio ahora el último cierre 1.29 sobre pasturas tenemos 0.50 vacas entoradas por hectárea y 0.44 vacas preñadas por hectárea la producción de carne lo que hicieron en este ejercicio fue de 134 kilos y una lluvia de 1.673 milímetros el doble que el ejercicio anterior bueno, estos son los resultados de preñez del 2008 a la parte ahí, bueno en promedio da un 84% desde el año 2008 en un total de 430 días entre centorados eso sí tomamos toda la gráfica también en la gráfica se puede ver como hasta del año 2008 al 2013-2014 aplicábamos destete precoz solo a las vacas de primera cría y a las vacas de menor condición corporal lo otro era con tablilla en el 2014-2015 empezamos con el destete precoz estructural con el objetivo de aumentar la producción y los vientres entorados por hectárea ahí se ven los porcentajes de preñez en el 2020 aumentamos la cantidad de vientres y bueno en los últimos años estamos en un promedio en los últimos 3 de 530 vientres entorados y un 89% de preñez en los últimos 3 años y es más o menos lo que vamos a entorar este año 540-550 vacas generalmente el destete precoz está pensado estructuralmente para todo el rodeo eventualmente si el año viene más o menos llovedor en verano las que podrían zafar son las vacas las cut las crías de último ternero si no se lo hacemos con el fin de engordarlas previo al invierno así es más o menos como tenemos diseñado el esquema esta es la producción de carne en las barras esta gráfica muestra la producción de carne en las barras en la parte izquierda está la parte de los números y se compagina con el tema sobre la derecha sobre las precipitaciones en milímetros que es la línea ahí lo importante de ver en la gráfica la gráfica tiene un promedio de 115 kilos por hectárea de producción de carne lo importante de ver en la gráfica que a mí me pareció bastante importante es que ver que independientemente de la precipitación ocurrida el sistema sigue produciendo carne en buenos niveles todos sabemos lo que pasó en la seca de hace un par de años que es lo de más abajo y bueno lo que yo vió ahora este último ejercicio independientemente de eso el sistema sigue robustecido y produciendo carne el objetivo nuestro mirando para adelante es llegar a los 150 kilos de carne producida que es un si uno mira el índice coñat es 2.5 por el índice sería un índice de 60 150 ese es el objetivo que tenemos para el próximo ejercicio obviamente esta gráfica estas gráficas después van acompañadas con la parte económica financiera de la empresa que bueno el mes que viene ahora en diciembre en septiembre tenemos tenemos con el grupo CREA el serrano tenemos la jornada de gestión que ahí discutimos la parte económica productiva y financiera de todas las empresas entonces esos datos prefiero reservármelos pero pero son buenos y estables bueno la parte de la cronología del rodeo de cría nos costó bastante con mi hermana llegar a las a las fotos dado que antes bueno eran con máquina de fotos después los celulares que tenían poca memoria esas fotos creo que son del 2008 por ahí 2009 bueno como decía hoy arrancamos en 1990 con la compra del campo de Abra de Perdomo ahí utilizábamos en aquella época el Bosíndicus el Nelore y las cruzas Bradford y Hereford esas fotos son de acá son de acá de ese potrero después después en el año 2000 empezamos a utilizar el Redangus en Vaquillonas por el tema de los partos las distocias en el año 2010 empezamos con la inseminación a tiempo fijo las Vaquillonas con el Abardinangus colorado y en el año 2015 empezamos con la inseminación a tiempo fijo en vacas primíparas con Hereford bueno ahí en el año 2010 fue cuando embarcamos los últimos los últimos toros Bradford y Nelore y a partir de ahí nos quedamos con la con las razas británicas ¿en qué estamos hoy? bueno el cruzamiento que implementamos acá es en Vaquillonas las inseminamos con con Abardinangus colorado y las repasamos con Abardinangus colorado en esta fracción del establecimiento las vacas primíparas las inseminamos con Hereford y las repasamos con Hereford y lo que es el rodeo multíparo en Valdivia hacemos el estete precoz y las entoramos con toros al azar tanto Hereford como Abardinangus colorado y eso es más o menos el producto que obtenemos que es lo que vamos a ver hoy hoy de tarde en las distintas categorías ¿qué es lo que buscamos nosotros en los cruzamientos con razas británicas Bostaurus bueno un poco lo que lo que expuso Nicolás que es lo que lo que vemos realmente en el campo o por lo menos a ojo precocidad calidad de carne ganado adaptado al ambiente pensamos que el careta nos ha dado buenos resultados tanto en lo que es preñeces como como la recría de los terneros y llegar bien a una vaquillona desarrollada para su para su servicio y su parición lotes lotes homogéneos que era a veces lo que nos pasaba cuando cuando teníamos las cruzas bosíndicus que hay mucha dispersión genética en los choques de sangre entonces bueno creo que eso ha uniformizado bastante los lotes y bueno aumentar un poco lo que es la producción de carne en un 15% y mejorar los ingresos del establecimiento a través de la producción de carne lo que va a ser la recorrida de campo la vamos a hacer básicamente caminando porque van a estar acá en los distintos verdeos vamos a ver las terneras 149 terneras de 191 kilos de estarado de la semana pasada la pesamos el lunes las vaquillonas 164 vaquillonas de 1 a 2 de 278 kilos y en el piquete de enfrente vamos a bueno el lote son 116 vaquillonas preñadas que están pariendo y bueno rescatamos la mitad del monte para rescatamos la mitad del lote perdón el resto se quedó en el monte que ya están pariendo porque es la fecha y bueno vamos a ver la parte de los lotes y la parte de la genética y bueno y en el ambiente en que están porque uno ve acá y está toda la parte de pastura mejorada pero realmente los campos acá son bastante desafiantes para producir son de bajo coñac tienen un buen ambiente en lo que refiere al monte para ellos pero son de baja productividad de materia seca entonces para nosotros es muy importante que cada animal sea eficiente convirtiendo esa materia seca en en kilo de carne bueno muchas gracias de parte de toda la familia por haber venido aplausos